Yo soy Luis Nieves, me convencí de que me amabas, me mentiste mami Y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mi Estoy de aquí afuera como un infeliz, abajo de la lluvia pero no quieres abrir Pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más Y además de mí, oh, yeah, además de mí, oh, yeah, además de mí, oh, yeah, además de mí, yeah, oh, oh, oh Te vi con otro man jugando a olvidar lo que sientes y te mientes Porque ese es la verdad y no me entiendas más de frente Y suerte, mi amor Yo pensé que me quería pero no sé quién soy Más no te reconozco y más no pido perdón No, porque me dañaste y me causaste dolor Lástima, mardido, pensando en vos No, me, mi coraje Anestesiado, no siente dolor Y ahora me llora solo pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas, me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mí Estoy aquí afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no quieres abrir Pensé que me quería pero descubrí que ahora hay otro más Además de mí, oh, yeah Además de mí, oh, yeah Además de mí, oh, yeah Además de mí, yeah Oh, 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 oh ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo no quería que me vuelva loco? Si cuando me vuelvo estás con otro Encima olvidándolo de nosotros No te quiero ver, yo no te conozco Tiempo esquivando otra boca Ignorando otra loca Ahora me siento un idiota, yeah, yeah Soy un idiota De tu vida me echaste Después de tanto amarte No puedo perdonarte Más de una vez fallaste Estoy aquí afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no quieres abrir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí, oh, yeah Además de mí, oh, yeah Además de mí, oh, yeah Además de mí, yeah Oh, oh, oh Yo soy Luis Nieves Yo soy Luis Nieves Yeah, yeah Además de mí Antes de mí, oh, oh